cómo actualizar todas las aplicaciones en android cómo actualizar todas nuestras aplicaciones en android así que te vamos a enseñar para que así puedas actualizar todas esas aplicaciones desde cualquier dispositivo pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal de youtube comentarnos y dejar tu like para actualizar cualquier aplicación o todas nuestras aplicaciones en android para ello vamos a ingresar a la playa store una vez dentro de la playa store para íbamos darle clic acá en el icono de nuestro correo hacemos clic en el icono una vez estando dentro de acá para íbamos darle que dice administrar dispositivo y aplicaciones haces clic acá estando dentro de acá para íbamos darle clínica actualizar actualizaciones disponibles hacemos clic una vez estando acá como ustedes verán acá tenemos todas esas aplicaciones que faltaría actualizar a la última versión para actualizar todo para ello solamente hacemos clic a cuando dice actualizar todo haces clic estando acá vamos a vamos a dar clic dice continuar y así estaríamos actualizando todas nuestras aplicaciones a la última versión así de fácil puedes actualizar todas tus aplicaciones en android espero que este vídeo les haya servido con actle etc pero mi